Como ha sido habitual, en los largos fines de semana, centenares de osorninos hacen uso de estas mini vacaciones para salir fuera de la ciudad. Por ello, la venta de pasajes en el terminal de buses de calle Razoris en la comuna aumentó, al grado que ya están agotados los boletos para ir a ciudades tales como Concepción, Temuco, Santiago y Valparaíso. Pero lo que tampoco cambia es el aumento que han experimentado los pasajes, los que para la región metropolitana bordean entre los 20 y 30 mil pesos. Este fin de semana tenemos a Temuco, Concepción, Talcahuano, estamos completos. Así también del día 2 de regreso de Concepción a Osorno también está completo. A Santiago tenemos buses Cama, Salón Cama, y también está completo el día 30 y el regreso de Santiago a Osorno. ¿Y los valores? Los valores están dentro de lo normal. En Santiago tenemos un Cama, 28 mil pesos. A Concepción, 13 mil pesos. Temuco, 5 mil. Desde la semana pasada ya estaban reservados los pasajes para viajar especialmente al norte del país y se espera un masivo retorno el domingo por la noche y el lunes por la mañana. Ha estado muy bueno, mucha demanda, las tarifas han subido un poco, pero ya está todo completo. Tanto de aquí para allá de Osorno-Santiago como de Santiago Osorno. ¿Va a Paraíso Viña del Mar también? También. Todos los servicios completos. A Valdivia, incluso Temuco no tengo servicios. ¿Y los pasajes cómo están? Los valores sí han subido un poco. Como todos los fines de semana a largo, siempre suben un poco. El terminal de buses de Osorno quedará en todos los andenes habilitados durante la noche de este jueves con el objeto de no ocasionar problemas a las máquinas que pasan por la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!